¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, bienvenidas a un vídeo más. ¿Cómo están? ¿Cómo me les estoy tratando la vida? Yo les cuento que el día de hoy estoy acá comenzando una semana más. Hoy es lunes. Dime, Sarai. Hoy estoy acá con Sarai. Sarai se quedó conmigo porque la mamá, mi hermana, anda trabajando y hoy ella no tuvo escuela. Entonces se quedó conmigo y ahorita está estudiando un poquito. Angelito se fue a dormir y yo me dirijo a la difícil tarea de ordenar este cuarto que se ha convertido en un cuarto de desastres. No en el cuarto de juego, sino en el cuarto de desastre. Quiero ir. Tal vez mañana voy. He visto en marchas como unos murales grandes en donde uno puede pegar el arte de los hijos. Voy a quitar alguno de esto porque es del año pasado, que sí me gustan mucho, pero lo voy a quitar de acá y quizás lo voy a poner... Ahorita lo voy a guardar y lo voy a poner en uno de esos murales que tal vez voy mañana cuando tenga solamente a Angelito. Voy con él a Marshalls a ver si encuentro eso que les digo. Y ahorita lo que voy a hacer es voy a depurar. Voy a poner a depurar juguetes que los niños ya no utilizan y que están solamente acá guardando espacio. Miren, tengo varias cositas que ellos ya no ocupan. Entonces, esta caja, por Dios, es un cochinero ahí. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita y las voy a poner por acá para que me acompañen. Ok, mi plan, chicas, es como les digo, seleccionar qué es lo que sí se ocupa, qué es lo que no se ocupa. Ahí no me veo nada. Primero que nada voy a ir a traer una bolsa para poner los juguetes que ya no voy a ocupar en la bolsa. Aquí ya traje la bolsa. Dios mío, en inglés, este es un campo de batalla. Ya no me lo va a ocupar, Angelito. Ay, ese carrito no se siente acá. Eso, ya no me lo ocupan. Eso tampoco lo cuento. Bailemi tiene tanta cosa aquí, pero es porque ella se pone a hacer arte. el otro día vine a ver esta mesita y en esta mesita tenía chicas un cochinero porque según ella se pone todo lo que es basura ella lo guarda para arte, o sea, todo lo que es por ejemplo, ayer le vi que tenía aquí un vaso de esos que dan el chick fillet con jugo lo tenía aquí porque el vaso no estaba con jugo pero lo tenía aquí porque el vaso lo iba a para arte como deje que este cuarto estuviera tan sucio tan desordenado voy a tratar de ir así como limpiando una sola vez así como deje que me lo voy a hacer así como deje que me lo voy a hacer así como deje que me lo voy a hacer También me gustaría Lavar esta con conga Y creo que si la vamos a lavar hoy también Solamente que la tengo que dejar como despejada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acá en este pequeño closet dejé las cosas de los niños, los juguetes Dejé los más grandecitos acá, los que sí sé que juegan ellos Estos carros siempre los andan, esos de Myleny y acá es en donde dejé en esta esquina Dejé las cositas de My, de la escuela Acá arriba, acá es en donde puse todo lo que Myleny más usa, que son su folder de tareas Y acá es en donde ella va poniendo todos sus trabajos de la semana, o sus tareas diarias, y esta es en donde tiene también otras cosas, más libritos, y acá más libros Voy a ver si compro también como una repisa para colgar acá, pero por ahorita eso es lo que me falta quitar es esto, que les digo que tal vez mañana voy y compro eso que les comenté, para ponerlo o acá o quizás acá, para que eso sea como su esquina de los niños, y acá pues tal vez yo puedo grabar quizás, no sé, voy a quitar eso ahorita Ok chicas Bueno, esta es la que yo tengo, esta es la aspiradora que yo tengo Esta acá se llena el agua sucia, ustedes van a ver como va a salir eso de mugre Y aquí es en donde se le pone el jabón o el líquido con el que vamos a lavar la aspiradora Yo en esta ocasión le puse jabón del regular que Ángel utiliza para lavar su ropa, que es bien bueno porque es bien fuerte, y acá pues se llena de agua, acá dice la línea hasta donde tiene que ir de agua Y yo lo que hago chicas es primero le doy en lavar, le doy en lavar para que deje ir el jabón y después de dos o tres pasadas le doy en rinse para que absorba toda, para que enjuague y absorba Enjuague el agua y absorba, entonces primero se le da en wash y después en rinse, bueno así es como yo lo hago Solamente que las alfombras de la sala como son más grandes y más pesadas, esas las sacamos para que se sequen al aire libre No nos gusta dejar que se seque acá en la madera porque pues decimos que también no se lava bien porque son demasiado grandes Pero esta como es más pequeña y creo que va a ser más fácil de secar, entonces vamos a comenzar Bueno chicas ahí está, miren ya lo hice, ya la lavé, se siente húmedo un poquito, pero ya le traté de sacar la más agua que pude Ya les voy a enseñar como quedó la aspiradora, aquí huele súper delicioso ahorita porque huele al jabón y huele a limpio Son las 2.14, a las 2.30 yo ya tengo que estar libre para ir a traer a Mayleni y ya después pues ya no puedo hacer nada Porque me gusta como darle su tiempo a May, dedicarle a ella que me cuente que ha hecho en la escuela, como le fue, que le dijeron Y me siento con ella, le doy de comer, trato como de tener nuestro tiempo, entonces ya cuando Mayleni viene ya yo no tengo tiempo de hacer mucho acá en la casa Miren como anda de sudar a las señoras y señores Pero ya estoy contenta porque ese rinconcito de los niños ya quedó, ya quedó la alfombra lavada Sarai, ahorita que está haciendo, Sarai ya está ya, ahorita la mandé a que fuera a repasar otro poquito Y fue a repasar otro poquito, ya les voy a enseñar como quedó el agua de la aspiradora para que ustedes vean lo sucio que estaba Me dan ganas de darle otra pasada Hoy vamos a ir en excursión a traer a May, Sarai, Angelito y yo Pero pues nada, contentos que primeros días ya vamos a ver a nuestra chaparra Pues nada chicas, esos son mis días, todos los días tengo algo diferente que hacer Pues el día de hoy se lo quise dedicar a la limpieza de este cuarto porque la necesitaba Así es que pues voy a seguir dándole, voy a seguir dándole Les voy a enseñar como quedó el agua de esto Vean, esta aspiradora trae acá como un seguro Que uno se lo levanta ahí y ya le puede sacar el agua Y miren Miren esto, miren que cochino, miren Miren que sucio, pero ya con la segunda pasada ya va a quedar Chicas les cuento, vamos llegando de la escuela de May Llegué a la escuela, estaba ahí esperando a Maylen Y mientras la estaba esperando La maestra que los saca así cuando uno va caminando a traerlos Es la misma maestra que ella tuvo en prekinder Y ella me dijo que la esperara Salió Maylen y salió ella con Maylen y me dijo Ven, te tengo algo para May Cuando llegamos al carro resulta que le tenía este regalito Miren Este Es como una cosa de evento de Ice Miren 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 que bonito está Y aquí andan ellas jugando Estar ahí con May Este ¿Está feliz Maylen y? Hola Sí Hola Maylen y está feliz con el carrito aquí que le tenía a Miss Chaney Ahorita lo que voy a hacer yo es Me voy a poner a Unos trajes que tengo acá sucios Como sabía que iba a estar un poco ocupada con el cuarto de juegos de los niños Me puse aquí un pollito en la crock pot Esta me la regaló mi hermana Y está pequeñita Está bien pequeñita así como para hacer platos pequeños O una sopita Miren Hice este pollito que ahorita vamos a ver cómo va Vamos a ver un tenedor Son unas piernas De pollo Quiero ver si las papas ya están Porque como es bien lenta Ah Sí ya están Miren Ya están las papas Y ya está el pollo Súper fácil que fue ponerlo acá Porque en todo lo que yo estaba Limpiando Pues esta bebé me estaba cocinando el pollo guisado ¿Quieres un snack? Angelito pienso que ya me voy yo No me voy Vaya se va Sarai Bye Sarai Bye Ya se va me ayuda ¿Estás triste? Dale me abrazo Bye 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 miau miau Bye miau Bye miau Bye miau Cuidado ok Bye miau Ya se va a salir allí papá Bye papi Bye papi Bye pues con cuidado Bye Esto Jesús ¿Qué pasó? Mira ya va a venir papi Vamos a ver aquí Allá va a ver Mami lo abrí con un mano Dile Angelito Dile bye 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 Gracias.